DOS MUJERES SE AGARRARON A GOLPES Y TODO POR UN HOMBRE. SUCEDIó FRENTE A UN JUSGADO EN PUCUQUIALPA, ESTO EN PERÚ, DONDE EL HOMBRE INVOLUCRADO EN UN DELITO RENDIÁ SU DECLARACIÓN. AL ENCONTRARSE CARA A CARA LA PAREJA DEL SUJETO Y LA AMANTE DE ESTE SE DIERON PUÑETAZOS, SE JALARON EL PELO COMO DOS FIERAS. FINALMENTE VARIOS TESTIGOS LAS SEPARARON Y CADA CUAL SIMPLEMENTE SE FUE POR SU LADO. EL INDIVIDUO NUNCA SALIÓ DEL EL ROJO VIVO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, TRE CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.